¡Ajua! ¡Viva México! ¡Sí señor! ¿Cómo están? Yo soy Nena de Nena Postres. Besos para todos. Sean bienvenidos. En esta ocasión estaremos preparando una gelatina especialmente para mi México lindo y querido. Les va a encantar el resultado. Está muy fácil de preparar. Les prometo queda muy bonita, muy fresca y ya saben que muy rica. Así que vamos a ver cómo se prepara. ¡Comenzamos! Los siguientes ingredientes estaremos ocupando para esta riquísima gelatina del día de hoy. En la cajita de información de este video te dejo los ingredientes por escrito. Ocuparemos 3 sobres de gelatina. Aquí tengo un sobre de sabor limón para prepararse en agua. Es de 4.2 onzas o 120 gramos. Un paquete de gelatina sabor leche condensada, horchata, arroz con leche, 3 leches, lo que tú gustes. Si en tu ciudad o país no encuentras este tipo de gelatinas, entonces ¿qué puedes hacer? Puedes preparar tu propia gelatina de 3 leches utilizando una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una lata de media crema o crema de leche. También puede ser crema para batir. Nada más le agregas grenetina, unos 4 a 5 sobres de grenetina y ya tienes tu gelatina de 3 leches. Si sí puedes encontrar este tipo de paquetitos, puedes realzar el sabor utilizando un poquito de leche condensada en el paquete, unas 2 a 3 cucharadas. También puedes agregarle un chorrito de vainilla y te va a quedar más rica. Un sobre de gelatina puede ser sabor fresa, grosellas, frutos rojos, cereza, la que tú quieras utilizar. Aquí tengo fresas partidas por mitad, tú las puedes filetear si gustas para que sean menos fresas las que estarías utilizando. También uvas verdes, puedes partirlas por mitad como yo o usarlas enteras, como tú quieras. Y eso sería todo. Aquí ya tengo mis gelatinas bien, bien diluidas. Cada gelatina siempre se recomienda diluirse en solamente 3 tazas. Aquí tengo diluidas las de agua en solamente 3 tazas de agua. El paquete siempre nos va a pedir 4, pero siempre hay que hacerla en solamente 3 tazas para que nos quede más firme. La de leche la estuve diluyendo en 4 tazas o 1 litro y le agregué un sobre de grenetina de 7 gramos o una cucharada de grenetina. Eso es porque yo voy a estar utilizando la gelatina blanca para hacer unas decoraciones, para hacerlas rosas. Si tú no vas a hacer decoración, entonces puedes diluirla en solamente 3 tazas de leche. Este es el molde que estaría utilizando para esta gelatina. Yo aquí ya lo tengo perfectamente engrasado con este aceite en aerosol. Cualquier aceite de cocina funciona, ayúdate de una servilleta para retirar el exceso de grasa. Aquí ya estoy empezando a incorporar mi primera capa. Yo voy a estar incorporando aproximadamente media taza de gelatina blanca. Me estoy ayudando de un cucharón para no manchar las paredes del molde. Recuerden que ustedes pueden utilizar el molde de su preferencia. Vamos a meter al refrigerador aproximadamente unos 8 a 10 minutos a que semi-gele o semi-cuaje. Aquí ya semi-gele o semi-cuajó, que quiere decir que no quedó totalmente cuajada, que todavía le falta un poco para cuajarse. Y no queremos que cuaje totalmente porque si no, entre capa y capa no van a pegar. Y al momento de desmoldar se van a empezar a romper las capas o despegar y no queremos eso. Ahora yo voy a empezar con mi capa roja. Ustedes pueden ponerla verde si gustan o como ustedes quieran. Ustedes pueden poner las capas que ustedes quieran. Pueden poner 3, 4, 5, las que ustedes quieran. Yo nada más voy a estar haciendo una capa roja, una capa verde. Y entre cada capa voy a estar poniendo gelatina blanca. Aquí ya puse mis fresas. Ustedes pueden acomodar como ustedes quieran. Recuerden que pueden también filetear las fresas y así usan menos fresas. Vamos a cubrir totalmente las fresas y las vamos a meter al refrigerador a que semi-gelen o semi-cuajen. En este momento realmente no importa si empiezan a flotar o no las frutas porque vamos a poner más capas encima y no se va a notar. Así que vamos a meter al refrigerador y así vamos a continuar. Ahora con una capa blanca vamos a poner nuestra capa a semi-gelar, semi-cuajar. También si entre cada capa y capa su gelatina empieza a cuajarse, ¿qué pueden hacer? Pueden meterla al microondas unos 10-15 segundos a que se vuelva líquida. O si no también pueden ponerla a baño maría para que se vuelva a ser líquida. Ok, entonces ahora agregamos nuestra capa verde. Pueden agregar las uvas enteras o por mitad como ustedes quieran y pueden agregar tantas como ustedes gusten. Y vamos a terminar con una capa blanca para que pueda resaltar cada una de nuestras capas. Ustedes pueden continuar agregando más capas como les comenté, pero yo voy a parar aquí. Vamos a meter al refrigerador hasta que nuestra gelatina cuaje perfectamente. Unas 4 a 6 horas, si tú la quieres hacer un día antes, pues vas a tener mejores resultados y muchísima más firmeza. Unas horas después, nuestra gelatina ya está perfecta para desmoldar. Con manos un poquito húmedas, limpias, vamos a ir despegando la gelatina. Como pueden ver se va despegando casi solita, así que es muy importante engrasar muy bien nuestros moldes. Yo agregué un poquito de agua a mi platito de presentación, te recomiendo siempre hagas eso para que tú puedas deslizar tu gelatina hacia el centro o hacia donde tú gustes ponerla. Estaremos poniendo este transfer en el centro de la gelatina. Si a ti te interesa un transfer como este o cualquier otro, te recomiendo la preciosa María de Ruiz de Angie's Dessert Supplies. Con ella puedes encontrar moldes para tus gelatinas, para tus pasteles, muchísimas otras cosas para tus postres, así que te la recomiendo ampliamente al 100%. Los datos de ella van a estar en la cajita de información, al igual que están apareciendo en pantalla. Yo dejé el transfer aproximadamente unos 6 a 8 minutos. Es un transfer pequeño, así que no tiene que durar mucho. Nada más acariciamos un poquito el transfer y ya queda. Yo estuve preparando unas rosas para decorar la gelatina. Tú puedes decorar como tú gustes. Recuerden que les comenté que me había sobrado un poquito de gelatina blanca porque yo diluí mi sobre de gelatina blanca en 4 tazas de leche. Y eso fue para poder pintar un poco la gelatina de rojo y de verde para poner estas rosas debajo del águila. Pero obviamente tú puedes decorar como tú gustes. Si te interesan estos moldecitos, también los puedes encontrar con María de Ruiz de Andrew's Desert Supplies. Asegúrate de seguirla en Facebook y también en YouTube. La puedes seguir. Y ya saben que los quiero muchísimo. Gracias a cada uno de ustedes que comparte los videos de este canal en sus redes sociales. Les agradezco muchísimo. Recuerden seguirme también en Facebook. Búsquenme como Nenapostres. Nos estamos viendo por allá. Gracias a cada uno de ustedes por su tiempo. Los quiero muchísimo. Dios los bendiga. Con muchísima salud en especial. Nos vemos en el próximo video. Arriba México. Besos, abrazos. Adiós. 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 Adiós.